La periodista de la Costa Caribe de Nicaragua, Georgina Vargas, denunció públicamente que teme por su vida tras la persecución y amenazas que ha sufrido de parte de simpatizantes del partido de gobierno y el gobierno regional durante los últimos cinco años. Vargas denuncia que ha sido señalada de manipular información tras la publicación de una denuncia de comunitarios del cabo gracias a Dios contra miembros del ejército de Nicaragua. La nota que incomodó al jefe de Relaciones Públicas del Ejército se publicó el pasado 4 de mayo y la misma hace eco de una denuncia de pobladores que señalan a los miembros del ejército de Nicaragua de atentar contra la vida de la población. La denuncia surge después de un juego tradicional de béisbol en el que ocurrió un enfrentamiento entre comunitarios y militares. En respuesta a la denuncia de los comunitarios, el coronel Álvaro Francisco Rivas, jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, dijo que se trataba de una manipulación a la población por parte de grupos ligados al narcotráfico, pero además mencionó a la periodista como supuesta autora de la manipulación cuando en el video se observa la denuncia personal de la ciudadanía. Marcos Medina, Noticias 12.